Oh, oh, hola, estoy oyendo... chupa el perro de German. Bueno, ya que estamos grabando, empecé a hacer un video, ya que esto se prendió sin saber. Bueno, ¿qué tal si hablamos sobre... a ver, a ver... Nah. Vamos a hablar sobre cosas que no me gustan en los juegos de Sonic. He estado pensando en hacer este video mientras que no estoy en YouTube. Y la verdad es un tema que me gusta discutir, pero en realidad no es simplemente varios problemas, sino hay un problema. Y es que desde Sonic & Leash, que más tarde me voy a ponerse un capítulo y lo voy a subir, él ha perdido algunos personajes, varios, y por varios me refiero a todos, han perdido protagonismo. Sí, es verdad, en Sonic Generations se hizo Sonic, pero es Sonic, o sea, son dos Sonics de igual. En fin, en Sonic & Leash no podemos jugar con Sonic, no podemos jugar, en fin. A partir de Sonic & Leash solamente se ha podido jugar con Sonic en los juegos actuales, y tienen Sonic & Leash, si me lo preguntan, no cuenta porque no es canon. Sí, ajá, que en Sonic Forces puedes customizar tu personaje, pero igual. Es un personaje customizable, no hay mucho que ver ahí. En Sonic & Leash se puede jugar solamente con Sonic, En Sonic & Leash se puede jugar solamente con Sonic, en Sonic & Leash se puede jugar solamente con Sonic, el mod multilogar no cuenta porque no es parte de la historia. Este, Sonic & Leash se puede jugar con Sonic y el problema es que, en los juegos posteriores como Sonic Adventure, La Venture 2, Sonic 2006, que es el que más se acerca a un Sonic Adventure 3, que no es un mal juego, sino que no es un mal juego. O sea, es un mal juego, pero es un buen Sonic. Sonic 2006 es un mal juego, hay que aceptarlo, pero es un buen Sonic. Que hay un Sonic Adventure 3, eso es lo más cercano que tenemos hasta ahora. Pero, si me lo preguntan a mí, yo creo que Sega nos tiene algo preparado para 2021. Como pueden hacer el cálculo, Sonic Adventure fue lanzado en 1998. No sé para qué, no sé si fue lanzado antes o después del aniversario de Sonic. Puede que sí, puede que no. En fin, Sonic Adventure 2 se lanzó en 2001. Para celebrar el décimo aniversario de Sonic. Sonic 2006 sí pudo haber sido Sonic Adventure 3 porque su jugabilidad es la misma, pero capaz que no lo pusieron por el fin de la Dreamcast. Ajá, y bueno, aparte de descartar los Sonic Irusionalist, que también podrían ser un Sonic Adventure 3. Esas no cuentan, pero... Yo creo que para el 30 aniversario nos van a dar lo que esperamos Sonic Adventure 3. Hacedme caso, hacedme caso. Yo sé que eso va a pasar. Si para el décimo aniversario pudieron sacar Sonic Adventure 2, yo creo que nos tienen algo preparado, eh. Te estoy pillando, te estoy poniendo el ojo, Takasizuka, Yojinakana, Otoshima, les estoy poniendo el ojo. Sé que ustedes no nos van a decepcionar. En fin. Pero eso vamos a darlo para otro video. Que también tengo un video de especulación preparada de ese tema. El tema aquí es que quiero que en el próximo juego de Sonic, por ejemplo, el del 30 aniversario, pongan a más personajes jugables. Que no sé, que le pongan una historia a Shadow o a Silver como en 2006. O una historia para cada personaje, como en Sonic Adventure 1. O una historia a Hero y Dark, como en, 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 en Adventure 2. O una historia de equipos, como en Sonic Heroes. O, o, o algo más, pero tío, por favor, o sea. Yo sé que Sonic es una estrella, pero, por favor, darle el protagonismo a otros personajes. En especial a Tails, que se ha vuelto... En especial a Tails, que se ha vuelto... ¡Sonic, ayúdame! Cuando en Sonic Adventure podía valerse por sí mismo, y se cargó por lo menos hasta Chaos 4. Hoy en día lo están poniendo como inútil. Y hasta... Y no soy el único que lo dice. Sergio opina lo mismo. Sergio hizo un video sobre eso. Voy a dejarlo aquí abajo en la descripción para que lo vean. El video se llama... Tails me parece un personaje horrible actualmente. Actualmente. Y bueno, no digan que Team Sonic Racing hace algo, porque son carreras en equipos. Ahí todo el mundo hace algo, pero... Es porque es un juego que no es canon. Pero estamos hablando del canon oficial. De Sonic 1 a Sonic Forces, que es el último juego actual que sacaron. El último juego que va de la cronología. Pero en fin, queremos que le den protagonismo a Tails, que es el que menos... Que es el que más lo han tratado como si fuera un inútil a Knuckles, que lo hacen ver como tonto después. Shadow, Shadow, Silver, Blaze, Amy... Big no, porque ya sabemos cómo es Big. Una historia... Los Kyorix, de... No sé. A ver, dos personajes... No sé. Una historia de Eggman, que pueda jugar con Eggman como personaje jugable. Que a día de hoy Eggman solamente es jugar en el Señor de Aventura 2 en un juego canon. Que sería bueno ponerle una historia a Eggman. También, no sé, traer de vuelta... Hacer lo mismo que hicieron en el Aventura 1 con un robot de Eggman. Ponerle una historia. O sea, poder ver el punto de vista de un robot de Eggman. Y... Eso sería una muy buena idea, la verdad. Ajá. Sería una muy buena idea. A ver el punto de vista de otro robot. Obviamente Gamma no, porque Gamma fue todo destruido. Y Gamma lo que era, era un pájaro. Ya sabéis cómo fue la historia en Sonic Adventure. Porque... Era un robot potenciado por un ave que está encerrado allí. En fin. El caso es que queremos que le den protagonismo no solamente a nuestro querido Isazul. Sino que también a los demás personajes. Y sé que la posibilidad de que el Sonic Team... O sea, ya estén viendo... Estén... Sé que la posibilidad de que le den este video es muy pequeña. Los... Los... Los programadores de Sonic. Pero... Si tal... Tal vez si tú... Compartes este video en redes sociales... Las likes, comentas y te suscribes también... Que me ayuda muchísimo... Podrías tal vez hacer que este video... Ronde por las redes... Cause bastante polémica hasta que le llegue... A cega algún día... Y me hagan caso. Y no solamente a mí, sino que a ustedes también. Porque seguramente verán los comentarios de este video. Bueno, ya sabéis qué hacer. Comenta. Comparte. Like. Y... Suscribe. Mientras yo me quedo aquí leyendo... Chupa el perro. Consejos para la vida. De Armando al Medio. Chao. Gamers. Gracias.